Comenzando el día con Dios, comenzando el día con Dios, iniciamos Cuando tú aprovecha, tú aprovecha los momentos difíciles para desarrollar áreas espirituales en tu vida Y profundizar más en el Señor La Biblia dice que José cuando lo sacaron de aquella cárcel Fue directamente para hablar con el faraón Cuando regresó otra vez a la cárcel, ya no regresó como preso, regresó como príncipe Los que lo vieron salir como preso, lo tuvieron que ver regresar como gobernador A su nombre, pero eso lo hablamos el domingo y no quiero abundar porque ya tocamos ese punto Pero si es importante ver que la ropa de José le fue mudada Dice que cuando fue a presentarse para faraón, le tuvieron que mudar la ropa ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Y posiblemente lo mismo que le mudaron la ropa, fueron lo mismo que lo encarcelaron Así que no te preocupes por el que te encarcela Porque con la misma mano que te juzgó, con esa mano te va a mudar la ropa Cuando llega tu día de redención, no hay quien lo detenga Cuando llega tu día de recuperación, no hay quien te lo quite Cuando el día señalado para Dios honrarte llegó, no hay deshonra que la corte Bendito sea Dios El ser humano es muy apegado a los sentimientos humanos Y el ser humano cree y entiende que Dios es sentimental igual que Él Y Dios no es así, cuando Dios determina algo lo va a cumplir Por encima de lo que sea y como sea No hay forma de detener el propósito de Dios en la vida de un sobreviviente de la prueba Están aquí hoy, cuando alguien sabe ser fiel a Dios en medio de su proceso Oh gloria a Dios, es imposible que no venga la exaltación de parte de Dios y la honra A José lo humillaron, lo encarcelaron, lo criticaron, lo murmuraron Lo tuvieron como un adultero, como un violador Pero esa misma boca que hablaron en contra de Él Tuvieron luego que honrarlo y decir Él es el gobernador, Él es el hombre más importante después de Faraón A Él hay que someterse Oh gloria a Dios, Tú tienes que ser como José Mantente fiel en medio de la cárcel Mantente fiel en medio de la prueba Mantente fiel en medio de las dificultades Porque a su tiempo será coronado ¿Cuánto bendicen a Dios en este día? A su nombre sea toda la gloria A su nombre sea toda la gloria Imagínate a José preso por años Casi dos años encarcelado Injustamente Sin embargo en ningún momento La Biblia relata de que José Se quejó La queja en tu proceso Es una demostración de que no eres maduro O que no está listo para salir de ella El indicativo de que tu prueba no puede terminar Es la boca con la que te queja Si comenzara a alabar a Dios en medio de tu prueba Entonces fuera como un Pablo viera la cárcel temblar ¿Cuánto bendicen a Dios en esta hora? Cero queja en tu casa Todo está bien Cero queja en tu casa Todo está bajo control Te engañaron Gloria a Dios Dios hará que recupere cosas A su nombre A su nombre Preso por dos años Acusado de algo que no había cometido Preso por ser fiel a Dios Porque si él había caído con la Con la Ya se me va a ir lo dominicano Con la muchacha esa Estaba media rara Seguro que le iban a favores No iba a caer preso Seguro que ella iba a hablar con Potifar Para que pusiera a José En otra escala en la casa Y tuviera cierta Cierta grandeza Pero iba a estorbar El propósito de Dios Si José cae con esa mujer José no cae preso José no está preso porque cayó José está preso porque no cayó José no está preso porque pecó José está preso porque no pecó José está preso por ser íntegro Como que usted se queja y dice Que porque a los siervos de Dios Le pasan cosas Es que a lo único Que le puede pasar cosas Es a los que son llamados A otras dimensiones Yo siento como que le estoy Predicando a tres gente aquí Jamás será procesado El que no está determinado A un nivel de grandeza A un nivel de gobierno A un nivel de victoria Alabado sea Dios Que tanto usted se queja Si Dios lo está procesando Porque lo está jalando El proceso jala El proceso te empuja A tu próximo nivel Cuanto bendicen a Dios Cuanto bendicen a Dios José está preso por eso Por no pecar Y en medio de su cárcel Jamás se queja Literalmente la queja Un indicativo De que no está listo ¿Por qué? Porque si la circunstancia Momentánea Te hacen cambiar Y divariar de tu fe Significa que tú No estás listo Para la gloria Que Dios tiene Solo está listo Aquel que está dispuesto A morir por lo que quiere Pase lo que pase Cuanto bendicen a Dios Por eso Cristo está dispuesto Por eso Cristo resucita Porque estaba dispuesto A morir A morir por aquellos Que se iban a perder Cuanto bendicen a Dios A su nombre Le cambiaron la ropa Diga conmigo Le cambiaron la ropa Potifar lo mandó Encarcelar con una ropa Y tuvo que vestirlo Con otra ropa Tuvo que verlo Con una ropa real Bendito sea Dios Le tuvieron que ver El anillo de autoridad Ya no le decían Josecito Le decían Don José En el proceso Todo el mundo Te llama Josecito Pero espera Que pase el proceso Espera que pase el proceso Mirarán la luz Brillando en ti Y sabrán que no Era un cualquiera Que eres un sobreviviente De los procesos Que Dios está contigo Alabado sea Dios Y que tú has demostrado Que en medio de tu problema Te ame en tu vista Firme y fiera a Dios Agradecemos a Dios Por esta palabra Y a ti Por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando El día con Dios Es lo mejor Comenzando el día Con Dios Comenzando el día Con Dios Ayúdanos dando like Y compartiendo Además invitamos A dejar tu comentario O petición de oración